Nuevamente, Michael Jackson regresa al canal después de mucho tiempo, ha vuelto. Si quieres que vuelva, si quieres que subamos todos básicamente, suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Sobre todo, suscríbete que estamos muy cerca del gran objetivo. Dicho esto, sígueme por mi Instagram y vamos para allá. Amigos, amigos, no nos encontramos en el Bronx. Tampoco en el mercado de pulgas de un país del Medio Oriente. Menos en el mercado negro de Camerún. Esto, aunque ustedes no lo crean, en la Cachina, en Lima, Perú. Donde se ven desde un alfiler hasta el avión presidencial de Alan. Aquí hay de todo. Patrulleros, ambulancias, útiles escolares, fotos censuradas de los congresistas. Vega, aquí hay más fotos del negro calato. Del negro tristeza porque tiene un penón. En la Cachina hay de todo. Con decirles que aquí se arma el ejército y se desarma la policía. Vemos de todo. Miren, amigos, increíble perfume. Ahí está el hijito de la foquita Farfán. Miren, increíble. Ahí hay otro niño. Angelina Jolie, adóptalos. Y acá hay celulares. Angelina Jolie, adóptalos. Hay radios. Hay de todo. Todo clonado. Hasta un DNI. Laca en mi cara. Dios santo, qué barbaridad. Aquí son rapidísimos. Ahí vemos al fondo un antigüedón, un maniquí del tren fantasma. Algo tenía vida. No sale al aire, pero ya está la capa, el sombrero del zorro. La guitarra de Oscar Avilés. Y también vemos por allá, al fondo, ahí está la tabla de Pavel Anderson. Vemos ahí, amigos, vemos casco, vemos la pistola con la que se va a batir que es Ken. Está rota. Con torres caros. Este es increíble. La computadora donde está la foto del negro. Vean ustedes una cámara, de la cámara indiscreta, y unas planchas para camisa y para pañuelo. Vemos ahí el vestido de la Bonoco. Esto es increíble, amigos, no puede ser. Esto es increíble. Toda clase de ropa. Y ahí está, y la maqueta del Titanic. Bueno, amigos, sigamos viendo, sigamos revisando. Mira esas camisas que están allí. Allá, esas camisas tremendas, colgadas, miren. Recién salidas del cajón. Tibiecitas, gracias a Agustín Merino. No, no hay que acceder en el sombrero. Solo falta la tigresa del oriente. Bueno, amigos, este... Pero, 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 que ven mis ojos, Poncha. Pero, ¿qué es esto, amigos? No puede ser. Dios santo, no los puedo creer que ven mis ojos. Son los discos, los long plays, originales, las partituras de los Beatles, de los cuatro de Liverpool. Esto es increíble, queridos amigos, pero que ven mis ojos. Los derechos y souvenirs de los Beatles. Este señor, este, parece que es el que está vendiendo. Yo te vi. Señor, señor, ladrón de lo consiguió. No, no quiere hablar. Bueno, este, dígame, ¿todo esto es robado? Dígame, ¿por qué está vendiendo todo este tesoro en la cachina? Pero habla, oye, pirata de John Paul Joshi Ringo. Hay de todo. Miren ustedes, amigos, hemos encontrado en la cachina hasta el calzón de Yoko Ono. Habla, ¿quién es? Habla, oye, la policía. Piénsela, chicos. Veamos, acércate, por favor, acércate. Queremos descubrir quién es este tipo. ¡No! ¡Amigos, ¿qué es este Michael? Puto Charry, tío. Siempre aparece de la nada, tío. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Michael, Michael, ¿qué haces acá? ¡Tan bajo has caído! Antes eras el rey del pop, ahora eres el rey de la cachina. ¡No, no, no, no! No, 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 soy cachinero. Lo que pasa es que como estoy un poco mal de mis finanzas, entonces ese es el problema. Ajá. Cuéntanos, Michael, ven aquí, acércate a nosotros, por favor. Veo una gallita. Venga, acércate. Acércate, Michael. ¡No, no, ve! Por favor, no llames a los niños, Michael. Dime una cosita. Dime, ¿qué tan mal estás, Michael, en tu situación? Oh, no tan mal, pero tendrás una china para mi menú. Claro, una china para tu menú, claro, por supuesto. Mira, ya está con la justa. No, 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 china. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Realmente me da pena, guasón de la parada. Explícanos tu situación, mimo de ambiente. Bueno, para serles sinceros, estoy en la quiebra, en la banca rota. Esto es justo en el momento en que en la vida real, Michael Jackson, creo que dijeron que estaba arruinado. ¿Eso es verdad, chicos? ¿Es justo en ese momento? Porque creo que sí, ¿no? Vamos para allá. ¿Se acuerdan de mi rancho en Neverland? ¿Cuál? ¿El de Neverland? Ese que está valorizado en 100 millones de dólares. Bueno, por la necesidad, lo vendí en mil. ¿Mil millones? Mil dólares. Oh, mil soles. ¿Cómo? ¿Cómo que mil soles? O sea, mil soles. Y lo peor de todo es que los mil soles eran falsos. Ay, Dios mío, o sea que además de misio, eres imbécil. Y dime, ¿y por qué ha llegado a ese extremo, Michaelcito? Oh, es que por todos los juicios injustos que me hicieron los padres de los niños que me los comí. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oye, aquí imateria a los patinados, ¿eh? ¿Cómo que te lo comiste? ¿Me explica de basura? No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Oh, no. Oh, idiota, me está cayendo. Explica. Oh, idiota, ¿qué tienes? No, por favor, que me los comía, pero que me los comía a besos. Aquí imateria a patinados, ¿eh? Porque son muy cariñosos. Y yo soy muy besucón. Ojo, claro, disculpa, bueno, ya caerá a basura. Dime, ¿estás vendiendo los derechos...? ¿A quién llamas, Michael? Oh, no, 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 a nadie, a nadie. Cuidado, por favor, cuidado. Ahí veo caramelitos. Dime, Michael, ¿estás vendiendo los derechos de los Beatles, los Lomplays? Pero tienes otras riquezas. ¿Qué pasó con los huesos del hombre elefante? ¿Cómo? Estoy muy agradecido a los huesos del hombre elefante. ¿Ah, sí? ¿Por qué, ah? Porque gracias a ellos tomo sopa todos los días. ¿Qué cosa? ¿Quieres probar una chiquita? No, 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 por favor, atrás, atrás con el hueso. Te estás empujando los huesos del hombre elefante. Es la necesidad. Ay, Dios mío, pobrecito. Ahí está, es nuevo. Eh, Michael, dime, ¿y tu guante bordado de brillantes y diamantes de 50 kilates? Oh, mi guante bordado me has hecho recordar. Lo tuve que descoser y regalar todas las piedritas a un grupo de niños pobres. ¡Wow! Realmente estoy conmovido, Michael. Qué lindo gesto. Qué humanitario. Michael, tienes un corazón de oro. Y dime, Michael, ¿regalaba los brillantes a los niños sin nada a cambio? Oh, bueno, solo con una pequeña condición. ¿Así? ¿Y cuál? Que cada niño que le entregaba su piedrita me lo tenía que morder. ¡Ay! 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 Ahí va a estar ya a partir de la hora de chico. ¡Ah! 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 ¡Por favor, no tire su piedra! ¡Oh! ¡Dios mío! No, yo me refiero a que tenían que morder el diamante Para ver si era original, así se prueban los diamantes, se muerden Bueno, disculpa Disculpa Michael, este, bueno Michael, digo una cosa Pero después que ha sido una gran estrella mundial ¿No te da vergüenza estirar la mano y rematar tus cosas? ¿Por qué mejor no trabajas como todos? No me digas que tienes licencia de vago como algunos de SUTEP No, lo que pasa es que quiero juntar plata para viajar al Brasil ¿Ah, qué? ¿Al Brasil? ¿Y para qué, Michael? No me digas que tú también estás atrás del negro del escándalo Oh, no, 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 no Es que quiero conocer al niño peruano ajedrecista ¡Ah! El niño ajedrecista, claro Seguramente quieres que te enseñe los secretos del deporte ciencia, el ajedrez Oh, no, 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 lo que quiero es que me coma Este día No, 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 no Han roto el arma Han roto el arma Han roto el arma, tío Han roto el arma Han roto el arma ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Pobre chorrito! ¡Oye, imbécil! ¡Oye, imbécil! ¡Espérate nomás, espérate nomás, tarado! ¡Ya viste! ¡Esto para la cachila! ¡Esto! ¡Ahora nadie te defiende basura! ¡Uff! 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 ¡No por favor! ¡ hasad aquí! ¡No violencia, no violencia, no violencia! ¡Ya tranquila! ¡No que es un trabuco, ¿eh? Le hiciste en Argentina ¡Ah! La verdad es que, aparte de jugar con él, quería que me retire la denuncia ¡Ahhhh! ¿La, perdón? ¿La denuncia? ¿Cuál denuncia, Michael? Lo que pasó es que, cuando estaba en Argentina, lo conocí y lo acogí porque la tía Moria Cazal había quitado toda su plata y no tenía donde caerse muerto Ah, sí, claro. Parece que ese es el destino de ese mocoso. Que es mi chorro, eh. Michael, ¿te llamas? Oh, nadie, a nadie. Cuidado con llamar a los niños, Michael. Bueno, realmente me he vuelto a equivocar. Suscríbete, suscríbete. Y dale like. No sé qué decir. Se me cae la cara de vergüenza. Eres un gran ser humano. Y dime, ¿por qué te denunció el malagradecido este? Oh, bueno, es que estábamos en el hotel y le invité a una farrellada. Y no sé en qué momento, mi codo chocó como el chumichurri de casualidad. Ponemos al codo, eh. Lo embarraste. ¿Fue de casualidad el codazo? Sí, fue de casualidad. ¿Cómo fue la casualidad, Michael? Oh, bueno, este, así, una cosa así. Ah, ya, de casualidad. Es que tengo, sí, es un tico que tengo en el codo así. Sí, claro. Bueno, se embarró de chumichurri y luego... Oh, bueno, entonces se ensució todo y lo mandé a bañar. Ajá, lo mandaste a bañar. Sí. Se viene. Entonces, ¿cómo se demoraba tanto? Me había obligado... Me había obligado... Me había obligado... Me había obligado a buscarlo a la ducha. Ah, lo buscaste a la ducha. Y luego que te acercaste a la ducha, ¿qué hiciste, Michael? Bueno, me acerqué y me había obligado a abrir la cortina para ver cómo se estaba bañando. Sin que yo lo quiera, en contra de mi voluntad. Ah, claro, porque estabas preocupado, porque se demoraba tanto en la ducha. ¿Y cómo fue que abriste la cortina del baño? Bueno, es necesario. Claro, para darnos una idea, Michael. Bueno, me acerqué yo tranquilamente... ¡No! A ver, este, ¿otra vez cómo abriste la cortina, Michael? Es necesario. Sí, Michael, yo creo que todos quedamos conocido en tu nueva faceta. Bueno, yo me acerqué inocentemente y... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Caramba! Bueno, y me dejé... Y ahí fue, ahí fue donde le hice una bromita y se molestó conmigo. ¿Una bromita? ¡Ajá! ¿Y qué broma le hiciste a la ajedrecista? Bueno, le dije que su pipilí lo tenía como un peón de ajedrez. ¡Ajá! ¿Por qué, pequeño? No sé de broma. Su pipilí como un peón de ajedrez. ¡Ajá! Seguro por lo chiquito y la cabecita redonda. ¡Oh, no, no, no! Por lo durito y sabor a plástico. ¡Ajá! ¡No! ¡Qué chorrito se protege con un guante, tío! ¡Qué buenos son! Son muy buenos. Espero que os haya gustado, ¿eh? Yo haciendo la cara. Si quieres que vuelva Michael Jackson y vuelva a hacer la cara conmigo, pues lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte al canal, compartir el vídeo con tus amigos y seguirme por mi Instagram que lo tienes por aquí. ¡Nos vemos!